Desde Morro Para allá no están sufriendo A la maña me metí Miran el puesto que tengo Ese puesto lo gané Lo gané con mis esfuerzos La confianza me la dio Ese mentado ranchero Siempre voy a agradecer A todos mis compañeros Por haber estado ahí Para el señor del sombrero Todo mundo me menciona Con mi fe o el del sombrero Aunque no tenga ni idea Si soy blanco, soy moreno Saben que soy encargado De lo que entre o lo que pase Ya sea por las quesadillas O por los juntos a nogales Ese hermoso el fruto me dio Y lo seguiré cuidando Yo lo puedo y regaré Para que me siga dando Y si llega a invadirse Por una maldita plaga Luego, luego liquidarla Para que no se me expanda Soy gente con humildad Porque así en mí me enseñaban El que hambre mal de más Y si no hay que desterrarlas Yo también sé respetar A la gente que lo gana Y si mal se va a portar No crean que puedan contar Un sombrero mirarán Aunque el sol no esté pegando Mi manera de champear El 20 la está aplicando Junto siempre hasta el final Mi carnal me va apoyando Y si mal se va a portar Creo que están equivocados Ya me voy a despedir Pero seguiré cuidando La pasión va a continuar Por los pueblos y por altos Pero seguiré cuidando Y también seguir regando Para que el árbol no se seque Y así el fruto siga dando Para que el fruto siga dando